Bueno mis amores, aquí estoy en la Universidad Central del Ecuador, la zona de paz, donde se reúnen todos los indígenas y aquí vienen a descansar, a comer y después se van a la manifestación. Yo tenía que venir aquí para mostrarles dónde comienza todo, ahora está tranquilo y en paz, pero sí se pone esto bien ardiente, miren allá, todos están llegando, no sé si van a comer o van a descansar para después ir a la manifestación. Ahí les muestro. Zona de paz, aquí cero conflicto pero lo que se llama aquí ha sido terrible.